y volver a conocer, conocer dos veces, saber qué hay en los barrios de una ciudad, qué grupos están haciendo cultura sin el Estado, a pesar del Estado o contra el Estado y potenciar eso, saber escuchar eso que ya está ahí, que no hay que inventarlo, ya está inventado y lo que necesita es que les pongamos una plataforma, que les pongamos esto y ya aquí en otro nivel, y que les pongamos un sonido, y que les pongamos unas condiciones, o sea, apoyar lo que ya existe. Nosotros lo hemos hecho de muchísimas maneras y yo siempre cuento un ejemplo. Acuérdense ahora, Medellín Resiste, y por supuesto, fortalecer las entidades culturales formales, los grupos de teatro, las orquestas, en fin, o sea, hay que fortalecer lo comunitario y hay que fortalecer los espacios de cultura formal. No hago tanto énfasis en esto porque eso, digamos, es más normal, lo otro está invisibilizado. Y una clave fundamental para nosotros en estos ocho años fue modernizar nuestra infraestructura cultural. Yo digo que tenemos que dedicarnos desde los gobiernos y desde las entidades culturales y desde la sociedad a la ingeniería cultural y a la jardinería cultural. La ingeniería cultural, sistema municipal de cultura, plan de desarrollo cultural, consejo municipal de cultura y equipamientos culturales. La jardinería cultural, a regar, a echarle agüita a las matas, a acariciar las flores, a sembrar, a agregar semillas, a hacer jardinería y es a llenar de contenido los proyectos culturales, a propiciar los espacios en los que eso germine, en los que eso floresta, a regarlos. El grupo de rap, de hip hop, de una ciudad, ha estado trabajando ahí, sin el Estado, contra el Estado o a pesar del Estado. Si lo regamos un poquitico, si lo regamos un poquitico, ese grupo de rap tiene una proyección tremenda. Pero además, en ese grupo de rap hay una buena parte de la respuesta al proceso de democratización cultural y al proceso de convivencia. Bueno, vengo ahí porque luego explico. Los parques de biblioteca y el Centro de Estado y Cultural de Moravia son dos ejemplos claros. Miren este mapa, acuérdense el mapa de ahora. Lo más rico y lo más pobre. Aquí estaba, está, la gran biblioteca de Medellín, la biblioteca pública piloto, proyecto de hace 57 años con UNESCO. Se hicieron tres bibliotecas, impulsadas desde el UNESCO en África, Asia y Latinoamérica para impulso de planes de lectura y proyectos de biblioteca. En Latinoamérica la biblioteca estuvo en Medellín hace 57 años. Se escogió Medellín, por alguna razón en ese momento. Las otras bibliotecas, la de Asia y la de África, cerraron. La única que queda viva de ese proyecto de tres macro bibliotecas es la de Medellín. Pero miren dónde estaba, fuera del circuito barriaco. Había algunas extensiones, los asumitos oscuros, de esa biblioteca en pequeños cuantos, algunos no más grandes que este salón de acá para allá, en una casa del barrio popular. ¿Qué hicimos nosotros? Diseñar una red de bibliotecas, un sistema de bibliotecas, donde funciona como un sistema solar. Un sol, unos planetas y unos satélites. La gran biblioteca del UNESCO, los planetas, que son los parques biblioteca y los satélites. Y van a ver estos cinco, es parte de lo que les voy a mostrar. Son una de las claves, todo esto se encuentra en reddebibliotecas.org.co, la página que les dije es un rato. Miren la ubicación de esos cinco parques bibliotecas. Y miren la ubicación de los que se están construyendo ahora. Nuevamente, estos son zonas rurales, ahora les mostraré, cuando les diga el UNO, un edificio negro, les mostraré, si se acuerdan de este, y este es zona rural. O sea, cabeceras urbanas de zonas rurales, zonas semirurales. Los diez parques biblioteca. ¿Y qué es un parque biblioteca? Una construcción de unos, nos gastamos unos 80 millones de dólares. ¿Cuánto fue que les costó a ustedes el edificio ese? ¿Giorgio? Cien, todavía no sobra plata. Todavía sobra plata. Miren este, 80 millones de dólares en Medellín. Durante ocho años, 80 millones, si van a ver. En los barrios más pobres, generadores de inclusión y de equidad, de transformación. Una inversión en cada una, en cada parte de la biblioteca invertimos un millón de dólares anuales. Para abrirlos, cerrarlos y todo lo que pasa dentro. 363 días del año. Solo cerramos 25 de diciembre, primero de enero. Abrimos de lunes a domingo. De lunes a sábado, de 8 a 8. Domingos y festivos. De 10 a 4. Jueves y Viernes Santo incluidos. Aquí me dicen que ustedes no hablan de Semana Santa, sino de Semana de Turismo. ¿Cierto? Pero sin embargo, ¿quién es jueves y Viernes Santo? O sea, son muy raros. Se quedan con lo bueno y desechan lo malo. O sea, hacemos Semana de Turismo, pues no calificar la religiosa. Pero ya que hay jueves y viernes santo, nos quedamos en esos dos días. Pero me imagino que jueves y viernes santo el gobierno trabaja. Ah, no, pero bueno, si son laicos, ¿por qué no trabajan jueves y viernes santo? Si el Estado es laico, ¿por qué no trabajan jueves y viernes santo? O sea, eso es muy raro. En fin. Toda la semana es de Turismo, es Día Suelto. Toda la semana es Día Suelto. O sea, ya que el Papa lo dijo, acá conmigo. Entonces. Sí, yo creo que no te vendría. Eso, ustedes me advirtieron que no dijera eso. Yo mismo que con eso no te vendría. Hay tres cosas intocables acá, ¿cierto? Ese es uno. Sí, claro, es una cuestión cultural. En Medellín también me decían que cultural era pegarme a las mujeres. Y que el machismo es cultural. Y que el abeo es cultural. Y todo eso, no hay cosas culturales. Precisamente. Por eso. Hay que cambiar la cultura. Yo no creo que estemos de acuerdo con muchas cosas de la cultura. Hay que cambiar la cultura. Hay que transformar la cultura en los valores. Entonces, les digo jueves y viernes santo. Porque, claro, cuando yo llegué a la Secretaría de Cultura, las bibliotecólogas a las que encargué del sistema municipal de bibliotecas, diseñaron el sistema de bibliotecas para abrir y cerrar. Abrían a las ocho y media de la mañana y cerraban a las cinco y media. De lunes a viernes. Y yo les decía, ¿por qué? Hombre, porque si llegamos a las ocho a trabajar, entonces no vamos a abrir ahí mismo. Tenemos que abrir a las ocho y media. Y salimos a las seis, entonces tenemos que cerrar a las cinco y media para organizar. Y me decían, hombre, usted está pasando en ustedes o en el público. Y los sábados, no, hasta la una, jefe. Y los domingos, no, jefe, los domingos no. Y jueves y viernes santo. Hombre, jefe, no sea loco. ¿Cómo va a abrir una biblioteca jueves y viernes santo? Y yo les decía, se abre en jueves y viernes santo. Se abre en jueves y viernes santo. Bueno, me odian todas las bibliotecólogas de Medellín. Jueves y viernes santo se abre. Y todos los días. Y yo les decía a las de jueves y viernes santo, primero el Estado es laica. Pues no hay por qué cerrar un servicio público a jueves y viernes santo. Segundo, bibliotecóloga. Vos que defendés que hay que cerrar jueves y viernes santo, no dijimos que hay un derecho. Y usted es la línea de derechos. Entonces, te voy a decir las otras líneas de derechos. Salud. Vos te levantás por la mañana a bibliotecóloga el jueves santo y prendés la luz en tu pieza y sale luz o no sale luz. Hombre, sí sale luz. Y vos abrís el grifo para ducharte y sale agua o no sale agua. Hombre, sí sale agua. Y vas al fogón y prendés el fogón con gas y sale gas. Hombre, sí sale gas. Y salís a la calle y hay transporte público. Hombre, sí hay transporte público y es jueves. Sigue siendo jueves santo. Y vos vas, se quema tu casa y llamas a los bomberos y llegan los bomberos. Hombre, sí, llegan los bomberos. Y vos te enfermás y hay hospitales abiertos, o están cerrados porque es jueves santo y lo dijo el Papa. Hombre, sí están abiertos los hospitales. Y tenés un problema y llamas a la policía y llega la policía. No, no llega. Pero eso es otro problema. Entonces les decía, si todo lo público funciona, ¿por qué diablos el servicio público de cultura va a estar cerrado jueves y viernes santo? Y lo abrimos. E hice una concesión. Les dije, a los bomberos ustedes tienen razón. Y no va nadie jueves y viernes santo. Hablamos jueves y viernes santo el primer año. Démoslo solo dos días de prueba el primer año. No les digo que salimos cinco años. No, los dos primeros jueves y viernes santo. O sea, el primer jueves y el primer viernes. Si no da resultado, de ahí en adelante no se abre. Así. Desde eso no se sigue abierto. La gente está ávida. Por ese tiempo. Ávida. Y domingos, hay que ver lo que pasa en los parques de biblioteca. ¿Eso qué pasa? Se costea. Dos o tres turnos de bibliotecólogas. Más trabajo para más bibliotecólogos, para personal. O sea, es eso. En fin. Ah, miren esa cifra. 85 mil usuarios cada semana. Entre los cinco parques de biblioteca. 85 mil usuarios. A nuestro estadio de fútbol, en el que hemos ganado 6-0 al Peñarol. El deportivo independiente de Medellín, el poderoso Medellín. Derrotó 6-0. Yo no sé dónde fue, pero digamos que fue en Medellín, en nuestro glorioso estadio. Atanasio Mirardó. 43 mil personas caben allá. Ahí, ahí. Claro. Es decir, 86 mil manos aplaudiendo al Medellín cuando derrotó al Peñarol. ¿Cómo se miraron? ¿Fue en cuándo? En Medellín. Ah, sí. Fue en Medellín. Ese estadio lo llenamos dos veces. Cada semana en los parques de biblioteca. Con gente que va a dar los servicios de cultura. Ojo. Acuérdense dónde están los parques de biblioteca. El mapa. Y nos decían que estábamos locos. Que por qué diablos íbamos a montar bibliotecas en los parques donde la gente no leía. Construidos todos en bajo índice de desarrollo humano. 22 mil libros en cada uno. Computadores todos conectados a la red wifi y con internet de uso libre y gratuito. Salas de exposiciones. Salas en mi barrio. Salas como este. Como este auditorio. Para trabajo de organizaciones comunitarias. Computadores a disposición de líderes comunitarios. Entonces viene el grupo de punqueros con la cresta a hacer su proyecto comunitario en los computadores y se encuentra con el grupo de la tercera edad. Jamás se habían visto en el barrio. Cuando los de la tercera edad venían a los punqueros se cambiaban de acera. Ahí vienen los de los piercing, los de las crestas. Deben ser peligrosísimos. Y se encuentran con unos muchachos y muchachas tiernísimos escribiendo un proyecto de fortalecimiento de la ética comunitaria. Y empiezan a haber relación. Espacio de encuentro. Y los mapas del barrio. Y las biografías del barrio. En fin, es el espacio del barrio. Centros de desarrollo zonal empresarial. Para formación de empresarios. En altas tecnologías o en la señora que vende los dulces en una cajita. ¿Qué necesita de apoyo emprendimiento? Nudotecas. Centros de juego para menores de 10 años. Y auditorios. El menor tiene 144 sillas. El mayor tiene hoy 380 sillas. En los nuevos, ya en el quinto. Y en los cinco nuevos, escuelas de música. Tenemos 4.624 niños y niñas. En 27 escuelas de música simpótica. En la ciudad. Pero haciendo tango. Lo que le dije al intendente anterior. El disco de la red de escuelas de música sobre tango. Es una producción de hace unos pocos meses. Producto de ese proceso de escuelas de música. Los teatros con tramoya, con todo. En los cinco nuevos y equipos necesarios para inclusión mayor. En fin. Muy rápidamente. Todo esto está en la página web. Voy a pasar muy rápidamente. Miren el primero. Van en orden de aparición. Este lo inauguramos el 31 de diciembre del año 2006. 31 de diciembre del año 2006. El segundo. Bueno, les digo enseguida. Miren esto. Entonces, atrás, este edificio, el café, cárcel de mujeres. Este lote, el lote de entrada a la cárcel. O sea, por supuesto nadie iba. ¿Dónde está ubicado esto? Recuerden. La zona de abajo. Y esa zona de abajo es la Comuna 13 de Medellín. A quien le interese el tema de las violencias en Medellín, busque Comuna 13. Me verá lo que significa Medellín Comuna 13. Ha sido la zona de mayor violencia en los últimos años. En lugar de, en el 2002 y 2003, enfrentamiento de guerrilla y paramilitares en zona urbana, más fuerte de todo el país. Yo nací en la Comuna 13, en el barrio San Javier, en esa Comuna 13. Parque Biblioteca. Parque Biblioteca. San Javier. Las bancas. Si quieren, ahora sí hay tiempo, explico lo de las bancas. Los 220 computadores, el uso libre, el uso gratuito. Los sofás. Lo segundo mejor evaluado, cuando inauguramos este parque biblioteca al mes, fueron los sofás. ¿Por qué? La gente decía, yo jamás me había sentado a leer en un sofá. Viven en casas pequeñas, donde la sala tiene dos o tres camas para que duerman dos o tres de la familia. O ocho. Pues tener un sofá para sentarse a leer es algo que parecía extrañísimo. El segundo, inaugurado el 17 de febrero del año 2007. O sea, el primero, en 30 de diciembre. Al mes y 17 días, inauguramos este. Miren. Se llama la ladera. ¿Por qué? Porque esto que hay acá es el único muro que dejamos de la antigua cárcel de la ladera, la cárcel de Barones. Piensen ustedes en lo que es un territorio de cárcel. A mí me extrañó mucho ver en Montevideo una cárcel en pleno centro de la ciudad. Me llamó mucho la atención. Las cárceles nuestras se ponen en los extramuros o en los lugares que se van llenando alrededor de viviendas pobres. Eran sitios alejados antes. Ahora se han rodeado de viviendas pobres. Miren este parque de biblioteca. Se los explico en esta transparencia. Esto es corredor. O sea, es patio externo. Miren que tiene bancas. Pero abajo es la calle que comunican los tres edificios. Y es galería de exposición. De ese tamaño. Ahora, estos, es evidente, son tres auditorios al aire libre. Tres escenarios al aire libre. Este tiene además auditorio interno de 280 sillas. Y aquí salas para talleres. Tres abajo y tres arriba. Para reuniones, talleres. Este todo es biblioteca. Pues además del auditorio externo, miren el balcón. Luego vamos a ver el balcón. El techo sirve como techo para los artistas. Para hablar de las escenografías. Y este es el centro de desarrollo empresarial más la ludoteca. El espacio luego para niños y niñas. Miren el parque. Piscina, canchas. Este techo que hay acá es un espacio abierto pero techado para cuando llueve la gente se pueda hacer ahí como un patio al aire libre para hacer gimnasia y eso. Rampas, todo el tema de discapacitados. Tenemos lectores de libros para invidentes. El lector este pues que uno pone el libro y sale el libro en audio libro o sale en baile. Y yo nunca he podido entender cómo funciona eso y ya no lo entendí. Ya no lo entendí. Uno pone un libro y sale el libro en baile. Uno pone el libro y sale en audio libro. Y no sé adentro en la máquina quién está leyendo el libro para traducirlo a uno. Pero ya no lo logre entender. Eso y el fax me quedan grandes a mi inteligencia. No me explico cómo metiendo un papel por aquí y sale del otro lado igual. Pero bueno, es así. Las terrazas que son pues patios de pueblo. El tercero, a mí este es de los que más me gusta. Miren, otro barrio popular. Esto, una cañada, un lugar que era peligrosísimo, con bandas, con venta de logos, en fin. Y esto era un camino. Un camino, por supuesto pues tierra. Para la gente pasar del barrio de arriba a los barrios de abajo. Para transporte, para mercado, para todo. ¿Qué hicimos nosotros? Mantuvimos el camino. Con el edificio envolviendo el camino. O sea, la gente pasa y le ponemos zancadilla con el libro. Y atravesamos. Para que termine cayéndose. Entonces la gente viene por... Miren, este escenario, luego lo vamos a ver desde arriba, da capacidad para dos mil personas. Entonces es escenario de conciertos. Pero es que aquí, abajo de este techo, van a ver otro pequeño escenario. Para presentación de cine, al aire libre. Y todos los días, yoga en la mañana y aeróbicos en la tarde. Pero es que esto es el centro de salud humana empresarial. La biblioteca, las salas de internet. Aquí queda la biblioteca. El centro de esto, en este ya lo dije. Abajo, las salas de reuniones. En fin. Este es el mismo espacio. Miren, el muro para la proyección de cine. Y esto aquí hay otras escalas para aeróbicos. Y el espacio público que es abierto permanentemente, de día y de noche. El parque es espacio público. Miren, la terraza es espacio público. Es el camino. Miren, la gente entrando por acá, por el camino. Y llega al espacio público permanente. Cerramos los accesos a las 8 de la noche. A las salas, a las salas de reuniones. Pero el espacio público sigue funcionando. En barrios donde no había espacio público. Es esto. Y es esto. Los auditorios, la biblioteca. El espacio ocupado por la gente. El cuarto. Este es el adorado rey de España. Y la reina Sofía cuando hicimos el Congreso de la Academia de la Lengua. El 19 de marzo del año 2007. Y este, son la misma estructura. Tienen los mismos. Biblioteca, infantil, juvenil, cerezo. Todos los mismos. Todos tienen los mismos. Son tres edificios en este contexto. Miren este. Los sofás. El cable. Este es el acceso por cable. Este es la imagen más internacional de Medellín. Este parque de biblioteca hoy. Por lo que significa frente al cable. Como parque de biblioteca me gusta más el anterior. Y el siguiente, el que van a ver enseguida. Parque. Nosotros tenemos agua por todos lados. Entonces, este parque. Miren que los niños están sin camisa. Son chorritos de agua. Para jugar con el agua en los parques públicos de la ciudad. Este es el quinto. Diseñado, como es evidente, por un japonés. Un regalo de la Universidad de Tokio, de Japón. Y este. Les dejo algunas imágenes. Simplemente hay para que no. Estos son los nuevos. Voy muy rápidamente. Miren la ubicación. El primero es este. En una zona semirural. Miren lo que era el espacio. Y lo que es el espacio. Y se inaugura en un mes. No es fácil. Miren esto. Una tiendita de barrio. Un paqueadero. Y se convierte en este equipamiento. Pero miren por dentro. Por abajo. En las zonas más pobres. Los equipamientos más dignos. Todo lo público como factor de dignidad. De generación de confianza. De transparencia. De aquí están invertidos sus impuestos. De acceso a la cultura. De acceso al deporte. De acceso a la recreación. De acceso al emprendimiento. Todo lo mejor. Para la población más pobre. No se pueden hacer equipamientos para ricos. En barrios ricos. En equipamientos para pobres. En barrios pobres. A uno le parecería inconcebible. Que una ciudad tuviera calles asfaltadas. Sobre los barrios ricos. Y que los barrios pobres no hubieran las mejores calles. Eso. En cualquier parte del mundo sonaría inconcebible. Aquí pues ya me dijeron que no pasa. Pero bueno. Otro de los parques. El barrio de la biblioteca. En el barrio 12 de octubre. Miren también. Se inaugura dentro de dos meses. Las estancias. Miren abajo. El entorno del barrio. Miren. Aquí se está construyendo el parque de la biblioteca. Este está retrasado. Por temas de compra de viviendas. Por temas estructurales de los terrenos. Y va para febrero o marzo. Y este es el último parque de la biblioteca de Vallabal. Que es un gran. Traje esta maqueta. Porque es un gran espacio. Abierto a la comunidad. Miren. Con teatro. Con teatro al aire libre. Y es una gran plazoleta. Y está dedicado en buena parte a temas de músicas urbanas. Y este es otro de los rurales. Con pequeñas casas en una de las zonas rurales. Este es el antiguo basurero de la ciudad donde está la flecha. Basurero hasta hace 25 años. Y el cielo abierto. Y Moravia. Barrio más densamente poblado. Esa montaña que ve 60 metros de basura. Donde no había nada. En el año 69 no había nada. Y durante 15 años fue basurero. Se aglomeró la gente a vivir allí. 42 mil personas. Nos encontramos en una situación desastrosa. Nosotros. El barrio más violento de Medellín hace 7 años. Una intervención integral en el barrio. Recuperación de vivienda. Recuperación de traslado de familias. Recuperación de quebradas. Pavimentación de las calles. Alcantarillado de acueductos. O sea, todas las redes. Redes de garras. Redes de internet. Todo. Pero además, ¿qué aportó cultura? Un tema de recuperación de patrimonio y memoria. Y sobre esa recuperación de patrimonio y memoria. La comunidad diseñó lo que van a ver. El que es hoy el mejor centro de desarrollo cultural del país. Dicho por el Ministerio de Cultura. Y es. Este es el diseño. Esto es como una manzana y media. Es un equipamiento que costó 2 millones y medio de dólares en su construcción. Tiene un centro de desarrollo de zona empresarial. Tiene la biblioteca. Salón de danzas. 25 aulas insonorizadas. 25 aulas insonorizadas. Individuales y de pareja. Para estudio de música. Salón de exposiciones. Aulas. Bueno, y todo el tema. Tiene la parte de la Escuela de Música Sinfónica. Y un gran auditorio de los mejores de la ciudad. Para 300 personas. Con las mejores condiciones. Con las mejores condiciones. Un segundo. Terminario. Un millón o cien nominarios. El. Este. Dos millones y medio de dólares. ¿Ya está hecho? Ya está hecho. Miren. Yo leí de la que preguntara cuando pusiera la tierra. Trabajar y se va a poder. Miren. Una cosa muy especial. No tiene rejes. Nos dijeron que en este barrio. Que era el más peligroso de Medellín. No podíamos dejar esto sin rejes. Y dijimos. La gente. Lo diseñó. Fue idea suya. No fue idea mía. Como secretario de Cultura. Ni idea del alcalde. Me dijeron que. Que lo hiciéramos. Y yo pude haber dicho. Que no había. A mí me enseñaron. Lo decía. A decir. Al menos. ¿Por qué no? Y buscamos el presupuesto. Y nos lo financiaron. Recursos privados. De empresas privadas. Miren. Íbamos en 80 millones. A los 5 parques de biblioteca. 2 millones y medio. 82 millones y medio. Todavía no solo. De los 100 millones. Y usted dice que costó más. El edificio este. De Telefón. ¿Aceptamos? 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 Miren. Miren parte del auditorio. De adentro. La orquesta sinfónica. Pero miren abajo. Los raperos. O sea. Todo tipo. De manifestaciones culturales. Proyección de la oferta cultural. Apoyo y acompañamiento. A proyectos comunitarios. Y una lista larga. Una lista larga. Entran ustedes. Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Pregúntenle a Don Google que lo sabe todo. Don Google. Don Google. Centro de Desarrollo Cultural de Moravia en Medellín. Y esta es lista de mayo a agosto. ¿Qué pasó en este Centro de Desarrollo Cultural entre mayo y agosto? Dos pasantías internacionales de artistas. 34 talleres formativos para niños y niñas. Una fiesta de la música. 91 proyecciones de cine infantil. 10 acrupaciones de danzas. 20 bandas de rock. O sea. Es que pasa todos los días. Tampoco cierra el jueves ni viernes alto. Ni sábado ni domingos. Cerramos. 25 diciembre y 1 de enero. Por conmiseración. ¿Cuánto invertimos en abrir, cerrar y todo lo que pasa? Dentro de 800 mil dólares al año. El 30% lo pone el sector privado. El 70% la ciudadanía en Medellín con sus impuestos. Ya voy a terminar. Nosotros tumbamos casi todo el patrimonio epitestónico nuestro. Y nos quedaban casitas como esta en el centro de la ciudad. Esta casa la convertimos en esto. En la casa de la lectura infantil. Con una bebeteca. Pero no para beber anís. Es no para los bebés. Para que los niños puedan leer. Otra de las bibliotecas de empresas públicas. Una casa de la música. Esto era un parqueadero. ¿Entendente? Esto era un parqueadero para 52 carros. Hecho por la alcaldía. O sea, había plata. Pero se la gastaban en cosas como un parqueadero para 52 carros. ¿Y qué hicimos? Convertimos eso en una casa de la música. Con dos espacios. Uno para el salario de 120 músicos. Y otro para el salario de 180 músicos. De música sinfónica. Con aulas anexas para grupos de cámara. O para pequeños conciertos. Tenemos salas para conciertos de 40 personas. Conciertos de piano. Con un piano permanente. Y la mejor pianista del país, Teresita Gómez, una mujer espectacular. Tiene su piano. El piano allá es el de ella. El gran piano que hay en Medellín. Y los llevamos para la Casa de la Música. Y ella, gratis, ¿verdad? Tiene clases de piano a todos los niños de las escuelas de música de Medellín. Tiene alumnos, tiene pasantías. En fin, es un proyecto bellísimo. Este es el Parque Explorer. No voy a pasar. Es un parque de ciencia y tecnología. Este nos costó, ahí ya nos pasamos de los 100 millones, nos costó unos 25 millones de dólares. Pero bueno, vos decís que es un político más. Y por paquete nos hubieran hecho rebaja. Entonces, el Orquideorama. Aquí es donde se está haciendo la fiesta del libro. Aquí. En este Orquideorama. Donde se está haciendo la fiesta del libro y la cultura en el jardín cotano. Bueno. Y cosas menores. Y no por menores, de menor importancia. Y por eso las dejé para el final. Cierto con tres o cuatro transparencias de ese. Varios, muy pobres, en esa zona que les mostré ahora, de la zona del cable. Donde hacemos un trabajo de intervención con artistas de murales. Pero ¿qué murales? No al que el artista quiere. Sino el que la familia quiere. Porque es la dueña del mundo. Y la familia escoge que se pinta en su mundo. Y ayuda al artista a pintar el mundo. Y miren las cosas que la familia escoge. La máquina de coser con la foto de la familia. El reloj y la repisa de la sala. El tablero y la mata. O sea, saca su sala a la calle. Pero miren esto. El vecino con el amigo sentado en la esquina. O sea, ahí se inmortalizaron los dos vecinos. Y miren esto. En la casa hay una fábrica de confecciones. Es la vida de ellos. Todo lo que les ingresa depende de las máquinas de coser. Quisieron homenajearlas en el mural público. ¿Cuánto cuesta eso? Nada. O sea, el trabajo que se le paga al pintor a la pintura. Y es... Esto, se lo explicaba ayer a los músicos de Carrero y el otro. A mí me dijeron que... Yo pregunté, ¿y cuál es uno y cuál es otro? Y me dijeron, uno es el que está siempre de pie y el otro que está siempre sentado. Miren esto. Esto es una plancha. ¿A mí le dicen plancha ustedes? Tan raro. Ustedes han dado muy raro, entonces... Y aquí hay una pareja bailando. Nosotros le decimos música para planchar a casi todas las baladas. A José Luis Perales, a Heleno, a Silvana y Lorenzo, a Amanda Miguel, a todos los... A José José. A todo eso le decimos música para planchar. Y usted va a los tiendas de música y ve y dice, véndame un disco de música para planchar. Y se llama... ¡Gracias!